Hola, fui media vía de criticólogos. Primero, muchas gracias por darme un poquito de ese espacio para poder hablar de los redes de la salsa y muchas felicidades. Gracias por tenernos aquí. Voy a empezar hablando de Mayagüez, obviamente, de Puerto Rico Film Festival, porque esta película también se estrenó por allá. Y desde aquel momento, cuando se estrenó por allá, yo dije, no, esto es una película. Cuando la gente la vea, va a ser un exitazo. Obviamente no ha estrenado todavía, pero yo sé que cuando la gente la vea, se va a ver loca por la historia, por la nostalgia, por todo lo que ustedes hicieron. Y yo quisiera hablar de la gente primero, cuando ustedes vieron que estrenó por allá, ¿cuál fue la expectativa de ustedes? ¿Compró con su expectativa la excepción allá, en el festival específicamente, Raúl, tú primero? Mira, realmente la película no estaba finalizada para ese momento. Exacto. Yo no quería, honestamente, yo no quería que la exhibieran allí, porque no estaba finalizado. O sea, que uno es bien celoso con eso, con los detalles, especialmente yo, que me gustan mucho los detalles. Y es un proyecto como este. Pero nada, nos sirvió a nosotros de que el público tuviera la oportunidad de ver el primer feedback, ¿verdad? Y que Bobby tuviera la oportunidad también de verlo con su gente, verla con público. Y mira, fue bien positivo. Desde ahí yo dije, mira, esto funcionó. Bueno, a Bobby le encanta la película, así que ya yo digo que yo duermo tranquilo ya. Porque si a Bobby le gusta, pues ya hay complacía, quien tenga que complacer. El primer espectador es él. Los demás, pues, vienen, ¿verdad? Pero sí, fue muy bueno. Alfredo, cuéntame de la experiencia por allá. Pues, esto, Mayagüez estuvo interesante porque yo me di cuenta, hasta cierto punto, que no importaba cómo la película quedara, que la gente iba a estar súper interesada. O sea, la temática nada más. O sea, cuando llegamos allí, tuvieron que abrir dos salas adicionales. O sea, ahí se llenaron tres salas nada más que para ver a los reyes de la salsa. O sea, yo no sé si eso es algo que pasa a menudo en el Mayagüez, en el Puerto Rico Film Festival. Yo estuve como que, ok, aquí hay algo. Aquí hay algo bien interesante. Y la gente, pues, ha tenido una reacción bastante positiva. Y ahora en la premia del sábado, bastante visceral. Esto, la gente se está identificando. La gente mayor se está identificando con la música. La gente de nuestra edad está pensando, mira, yo me acuerdo cuando mis padres escuchaban eso. Y la gente menor van a descubrir esto por primera vez y van a decir, wow, que acabamos de escuchar. Omar, cuéntame de la experiencia de Mayagüez. Yo no pude estar por el trabajo. Pero así que, lamentablemente, yo me perdí esa vez. Ah, pues, tú estás como yo. Que yo estuve al principio y me tuve que ir porque el viaje era largo de vuelta para San Juan. Y yo estuve, yo se lo entrevisté un cantito. Yo estaba loco por verla completa. Voy a hablar ahora. Y Alfredo acaba de decir algo bien importante. Y es que yo no me crié. Yo no me crié con Richie L.A. y Bobby Cruz. No me crié con su música. Pero a mí me pasó algo cuando estaba viendo la película. Es que, por alguna razón, el mozo al memory me atacó. Y yo empecé a cantar la música como si me la subiera de corazón. Como si yo hubiese nacido y hubiese criado con ella. Y ustedes, para mí, ninguno de ustedes son unos viejos. Todos ustedes son jóvenes. Yo no creo que ninguno de ustedes haya criado tampoco con Richie Ray y Bobby Cruz. Y yo quisiera saber, incluyendo a Raúl, si ustedes, después de ver esta historia como la cuenta Julio Román, ustedes tienen algún otro nivel de respeto para estos individuos. Algo que sabían o no sabían. Y ahora saben que tienen otro nivel de respeto sobre estos individuos. Raúl, cuéntame. Mira, siempre lo he tenido y un respeto grande porque mi papá es fanático de la salsa. Y yo escuchaba a Richie Ray y a Bobby Cruz por mi papá. O sea, yo sé de la salsa por mi papá. Porque siempre que paseábamos por ahí, toda la música era la salsa. Y incluyendo la de Richie Ray y a Bobby Cruz. Sí, mira, yo creo que aparte de todo eso, esta película funciona como un documento para que las nuevas generaciones puedan saber lo que era la salsa. Lo que es el reggaetón ahora, la salsa la fue hace décadas atrás. Y tuvo ese impacto en la ciudad de Nueva York, en la música latina. Así que sí, siento gran admiración por ambos y por todos esos cantantes que tuvieron. Fueron gloria en ese momento y fueron unos fenómenos. Alfredo. Pues yo no estaba muy familiarizado con el trabajo de ellos. Yo lo empecé a digerir como músico porque yo sí he tocado música desde joven. Y entonces cuando vi las composiciones, ahí fue que yo entendí por qué eran tan grandes. O sea, yo me perdí el auge de ellos. Quizás porque era muy joven, quizás porque también tengo otros gustos. Pero, y le estaba explicando a una persona hace poco también, que yo nunca escuchaba salsa por escuchar salsa hasta que llegaron Richie Ray y Bobby Cruz a mi vida. Yo la bailaba porque entendía que tenía que aprender porque si no, no iba a tener novia nunca. Pero eso de escuchar salsa porque te gusta, mira cómo le da el timbal en este momento. Mira, mira el cencerro que, que cañón que, ese groove que tiene esta banda en este orquesta en este momento particular. Y como que de repente empiezas así. Ah, yeah, ¿verdad? Y entonces la película entera, cuando empiezan a tocar la música, yo tenía a mi esposa de un lado, tenía a Omar del otro. O sea, y estaba como que dándole cantazos a los asientos y mi esposa era como que, Alfredo, por favor, estamos en un cine, tú sabes. Tú eres de los que se queja cuando la gente hace ruido, por favor. Así que sí, o sea, yo aprendí a apreciarlos muchísimo y el, y el respeto es más allá porque el, el, el entrenamiento de Richie Ray es clásico. Y lo ves infusionado en la salsa. Y entonces me acordé de un amigo mío. Bueno, el guitarrista de mi banda en Nueva York también cantaba ópera. Y él me decía, Alfredo, todo el mundo que está en la ópera escucha heavy metal. Y yo creo que, y entonces cuando veo que él también coge las cosas clásicas y la mete en la salsa, y dije, pues, aquí ya estamos entendiendo como, how everything, everywhere, all at once. ¿Entiendes? Everything is connected. Mi conocimiento de Richie Ray Bobby Cruz no pasaba de lo más clichoso como sonido bestial y agúzate. Cuando yo comencé a escuchar la discografía, que es más de 100 discos, que obviamente no los pude escuchar todos, pero cuando escuché gran parte de ellos, yo me comienzo a dar cuenta de no solo de lo que crearon, sino de lo que no paraban de crear. Entonces, infusionaron la música clásica con la salsa, y hasta los otros días metieron reggaetón con salsa. O sea, ellos no paraban de nutrir el sonido. Y el respeto que les tengo hoy día es inmenso, porque su música es inmensa, en verdad. Es una bestialidad. Tú escuchas y las trompetas, los solos... Es que es jazz. En el fondo, es un gusto por la música que va más allá de todo. Me gusta ese adjetivo para inmenso. Es como que viene apropiado. Sí, sí, sí. Es como sinfónico. Es como de anda. Es gigantesco, gigantesco. Es una pared de sonido que viene hacia ti. Correcto. Yo estaba hablando fuera al aire con Raúl algo, y voy a acluirlo en la entrevista, y es que yo estoy muy impresionado con lo que es el production value, el production design, el wardrobe, hairstyling, todo lo que es lo técnico de la película, el sound mixing, sound design. Esta película brilla en todos estos aspectos. Aparte del trabajo actual de estos dos individuos que tengo arriba, porque vamos a hablar de eso ya mismo. Pero yo quiero hablarle con Raúl sobre eso específicamente. Cuán importante, porque para mí fue una de las cosas que me abrilla, aparte de la actuación, cuán importante fue para ti crear esa autenticidad, que no se viera nada moderno, que se vieran todos a la época que estamos contando. Pues mira, tener las personas adecuadas para ese trabajo, ahí contamos con el trabajo de Harak Rubio, que es el diseñador de producción, ya ha trabajado, lleva muchos años trabajando en Puerto Rico en cine, y mira, fueron muchas reuniones, una buena preproducción, buscando referencia, porque yo quería que se vea auténtico, yo no quería inventar, y más cuando se trata de una historia de la vida real. Y básicamente lo que hicimos fue buscar de diferentes fuentes, gracias a Dios hay mucha información en el internet, y también yo por lo menos vi muchas películas de la época, porque quería ver lo que se usaba en esa época. Y básicamente fue eso, fue estudiar la época, estudiar esas décadas también, para lograr eso auténtico que queríamos lograr con la película, y cuidar cada detalle. Para mí eso era súper importante, aparte obviamente del trabajo de estos dos caballeros, y de todos los actores, que fue increíble. Y el trabajo que la gente de producción hizo, se ve en los trailers, nada más con el trailer, pero tú te das cuenta que aquí le metieron caña a todo esto. Claro, y no solamente el departamento de arte, o sea, estamos incluyendo también el departamento de vestuario, todos los departamentos, todos tuvimos muchas reuniones para lograr eso que tuviste en pantalla. Voy a hablar de las actuaciones, porque aquí todo el mundo brilló, incluyendo a Carlitos Ramírez, que no dice dos palabras, pero brilló como quiera, y lo quiero un montón, él lo sabe. Pero te voy a hablar de ustedes dos específicamente, porque la clave de una buena actuación y un actor es, yo no ver al actor, ver al rol que está interpretando. Y ustedes dos hicieron exactamente eso. En ningún momento yo estoy viendo a Omar, y en ningún momento, Alfredo, tú ni te apareces, o sea, yo no estoy viendo a Alfredo, yo estoy viendo obviamente a Richie Ray y a Obi Cruz. Cuando ustedes entran a este proyecto, ¿qué fue lo más difícil para ustedes en poder entrar en este rol de estos dos icónicos de la salsa? Alfredo, tú primero. La, o sea, esta es una conversación que tuve con alguien hace poco, porque ahora es más fácil conseguir material audiovisual de un montón de artistas, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono con cámara y micrófono, se tira por redes sociales. En aquel tiempo no. En aquel tiempo, los conciertos de ellos son bien pocos los que se pueden conseguir online, si alguno y con todo el que los consigue, no los estás viendo a ellos tocando siempre. Es como que son documentales o son fragmentos que, o sea, entonces lo que más nutrió mi investigación fue entrevistas. Entonces Richie Ray tiene una forma bien particular de hablar que es bien interesante porque él la usa mucho cuando está hablando en público. Pero entonces yo me tengo que poner a pensar, ok, eso es en público. ¿Cómo él le habla a Obi Cruz cuando no hay nadie alrededor? ¿Cómo él habla con su familia? Entonces ahí fue que empecé, bueno, me di cuenta, tengo que contactarlo y logré hablar por teléfono con él y me di cuenta y tenía la razón. Él habla un poquito diferente cuando a puerta cerrada y eso, esa forma de llenar las lagunas y los hoyos a los que no tienes acceso porque no están documentados, pues ese fue el trabajo difícil. Omar. En mi caso, yo te diría que Bobby tiene mucha conciencia de cómo quiere ser visto y tú lo notas en cómo se visten, cómo se peinan, cómo se comportan y cómo uno humaniza eso, ¿no? Cómo yo cuento lo que le pasa por dentro a una persona que casi no se mueve. Cómo yo cuento todo lo que pasa por su cabeza. Para mí, Bobby está todo el tiempo en su cabeza y entonces yo lo único que me funcionaba, que me funcionó fue ver todas las entrevistas de él, todo lo que yo encontré ya mayor para de ahí dar rewind e imaginar cómo era joven. y algo que también a mí me funcionó era para poder trabajar a través de los impulsos fue que mi entrevista con él básicamente fue hablar sobre él y su comportamiento físico, qué él sentía por su esposa, qué él sentía por la droga y toda esa información que él me fue dando utilizarla como impulso en el cuerpo para crear ese imaginario que solamente está en mí, ¿no? Y que nadie vio porque nadie sabe cómo él se comportaba en su casa. Así que por ahí yo te diría que nutrir su silencio y su no movimiento porque no me llega la palabra ahora mismo. Es tu sismo. Gracias Alfredo. Mira, yo lo voy a dejar con esta última pregunta y voy a hablar de Julio. Julio, yo lo quiero un montón, la admiro. Julio ha trabajado en todos los proyectos de Julio. Lo que él ha hecho es una cosa fuera de este mundo como él. Hay algo este, yo, o sea, esto no es ningún secreto, Julio lo sabe, yo no me considero una persona muy religiosa, pero sí me gusta la manera en que él logra pues llevar ese mensaje. Y con esta película y con la historia de estos dos individuos que, aquí no voy a dar spoiler, pero ellos están bien, hay una conexión bien grande por su, por su, por la fe. Yo lo mencioné en mi reacción. La batalla entre la fe, la fama y el sonido bestial de estos individuos. A mí me gustó mucho la manera que él montó la historia que interrazó estos diferentes niveles que hay entre los diferentes layers que tiene la historia y cómo llevó este mensaje no solamente de superación de los dos individuos, sino de los dos finalmente encontrarse en su camino digno. ¿Qué podemos decir y qué ustedes entienden que la gente va a aprender beyond el que no conoce de lo que es la vida de Richie Ray y de lo que creo que podemos llevarnos de esta película? Raúl. Mira, aparte de la música es conocer el lado oscuro de estos dos caballeros, que son seres humanos que sufren y tenían un vacío espiritual y se llenaron y la realidad es que el mensaje pues no llegamos a este mundo para complacer a nadie. O sea, si nosotros no somos felices no vamos a poder hacer felices a nadie y yo creo que ellos tenían una batalla interna y lo que yo envío a ellos es que se quitaron cuando estaban en la cima. Se quitaron cuando estaban en la cima y nada, no les digo más nada para que la gente tenga la oportunidad de ver la película, ¿verdad? Pero es una historia completa, con un buen mensaje, con mucha música y yo creo que a la gente le va a encantar y al final todo el mundo va a salir o bailando o llorando o con algo de conciencia. O de las dos, un poquito de las dos, realmente. Alfredo. En verdad yo estoy completamente de acuerdo con Raúl. No sé si puede añadir mucho a lo que él dijo porque en realidad es una exploración del lado personal de ellos que no necesariamente hemos visto y la forma en la que se escribió es para eso mismo, para ser el transbastidor es personal, no solamente profesional, entonces tienen todas estas influencias que siempre uno piensa bueno, tú eres artista y te va súper bien, tú estás en las papas, ¿por qué tú estás molesto el día de hoy? Bueno, hay miles de cosas que me están influenciando en este momento y yo me siento y yo me siento sumamente deprimido y por eso es como que hay muchas personas que no entienden eso como tú puedes estar en tan buena posición social y económica y no estar contento y eso es una una búsqueda que muchos tienen y no todo el mundo se atreve a llevarla a cabo a ellos los llevó a la religión y ahí fue donde ellos encontraron su paz y su tranquilidad otras personas la encuentran en otras cosas pero todo el mundo siempre busca esa paz y a veces les cuesta muchos años y mucho trabajo conseguirla y bueno el happy ending es que ellos la lograron encontrar antes de que se le acabara el tiempo Omar CopyPage de Raúl y Alfredo con la capacidad de cambio yo creo que ambos tienen una capacidad de cambio tanto en la música como en el nivel personal que es importante para evolucionar última pregunta pregunta divertida ahora que conocemos y Omar que se escuchó toda la discografía de esa gente ¿cuál es la canción favorita tuya ahora de ellos? Raúl, tú primero la mitad mira me gusta mucho sonido bestial me gusta pero me gusta mucho Bomba Camara Bomba Camara esa es bien pegajosa ese número musical de verdad que te dan ganas de bailar Omar tú escuchaste toda la discografía búscame cuál la mía en la Zafra Alfredo lo voy a decir otra vez sonido bestial por el solo exagerado que tiene pero yo quiero hacer un cover de la Zafra en heavy metal en el caso mío fue sonido bestial yo estaba cantando en el cine una cosa fuera de este mundo nuevamente a los tres muchas felicidades muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo que están todos ocupados en 40 entrevistas muchas gracias por sacar un poco de tu tiempo a hablar de la película y muchas felicidades y mucho éxito gracias 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 a ti querido gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.